El dolor en la columna que nos está, en el cielo. Señor, sana la espalda, sana la columna. En el nombre de Jesús, mandamos este espíritu en la columna, fuera. Fuera, Dios te está liberando, tienes que perdonar, hermana, tienes que perdonar a tu madre. En el nombre de Jesús, perdona, para que Dios te perdona y para que Dios te sana, en el nombre de Jesús. ¿Cómo se dice resenta en español? Resentimiento. Resentimiento, fuera. Resentimiento, fuera. Salve. Resentimiento, fuera. Salve. Resentimiento, fuera. Salve. En el nombre de Dios. Resenimiento. Resenimiento. El Señor está liberando y sanando en el mismo tiempo Porque esta enfermedad fue por falta de perdón Y falta de perdón es una causa por problemas con las articulaciones y con cáncer Y ahora salen fuera No chicos, no, 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 no Sí, 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 sí Yo no, 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 no No, 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 no Perdón es una causa por problemas con las articulaciones La pared del Señor trajo La pared del Señor La gloria, la honra de Dios por todo lo que ha hecho y fin, por lo que seguirá haciendo. ¿A quién vas a perdonar? Perdón a mi mamá, a mi papá. ¿Por qué? Por favor, porque no me estuve conmigo. Mi mamá por haber seguido. ¿Por qué se no hicieron cuenta? Yo no entiendo dolor. ¿Sentió bien? ¿Por qué? ¿Por qué perdones mi padre? Porque sí, no es de un país. ¿Por qué se ha ido o no? Ah, abandono. Rechazo y abandono. Oh, ¿y a dónde hay el padre? Él está aquí. Ahora estoy viviendo con él. Yo me voy a hacer un amigo. Ah, ¿y ahora puedes perdonar? ¿Y el Dios te quiere, te ama, o quiere que tú perdones tu padre? ¿Para qué aquellos te pueden perdonar y sanar? Y este dolor y todo está saliendo. Mira, muérete ahora. ¿Y el Dios te ha pasado por aquí, por la espalda? Este espíritu ha salido por aquí. ¡Aleluya! ¡Gloria, 10! ¿Y dónde está aquí? ¡No, ¿de dónde está? ¡No, no está! Pero, ¿no está aquí? ¡No, no está! ¿No está aquí? ¡Gloria, Dios! ¡Y damos gracias Señor! ¡Sama toda la familia! ¡Gloria! ¡Gloria! Amén.